8, WD, va a la mierda, no estres la... Epa pia si es, si es... Tengo una y a 4 la barra... Voy a arreglar la derecha, mi derecha... Tu pinche perra madre, te voy a arrancar la cabeza, fosapo... Pero es de esta la barra... Enemies are dropping into the area... Watch the skies... Rápido, quieren subir locas, suban pa, como es... Suban, suban, joder... Está requebido... He's got movement... Got movement... RENADE OUT! Offside located... RENADE OUT! Defensa! He's got movement... He's got reinforcements inbound! Ayy, f***a! He's not done yet... Masute lo, v – that type — darte dos moment, encima mío... You got a low rate... He got movement... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡ wordtamos! ¡Vamos! Eh, salvó a la amiga, madre. Ah, siempre se murió, que loca. Ah, legal, muchachos. Eso trato, pero. Eh. Es tóxica, no vamos a jugarme. Ni mis armas han podido cogerme. ¿Qué fue? Vamos a agruparnos eso. Tienen que sentar arriba a nosotros. Ya sabes que son muy laggeados aquí en Tokio. Tiene gente detrás. Vamos a agarrar conmigo. Vamos a agarrar conmigo. Venga, 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 venga. ¿Qué? Sí. Ah, estoy buggeado, güeputa. Eso ya fueron. ¿En qué momento? Soy buggeado, güeputa. Ok. No hay. SMG, aquí. Sí, está moviendo. No hay que ir a las escaleras. Me acompañe. No hay que ir a las escaleras. Tomas. No hay que ir aerca. Mrs. A ver, no hay que ir a la Matti, no hay que ir más allá de mi. Me estoy pillando. ¡Ahru ceux trajo en esto! ¡No! 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 No necesito mucha gente aquí, todo el combo perdido Estamos perdidos, llevo un poco No se debe matar, no se debe matar Corra, 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 como que... Nunca corrió en su vida, corra Bueno, bueno Ya tenemos muchachos aquí para ayudarles Un equipo aquí arriba, eh, si hay que rotar por la izquierda Por la izquierda, por la izquierda ¿No es un sniper ahí arriba? Voy a comprar mis armas, mamá, voy por mis armas yo, chico Eso toma el tío, no se debe matar No Tiere, insinיס No vamos a empezar de acuerdo, $11 compremelo las armas ve, toma, toma, toma esta la feria de mi uy, quiero ver los gasos de gente de aquí, uy tampoco, man es que los otros huevos no estan están ellos, como, ah no, es el combo entero se tira el agua para agarrarlo, vamos por arriba la fuerza está activado, este es el juego Que dice, que dice, que dice Que dice, que dice, que dice Ok, bueno, acabas de respetar tus armas, aquí Que dice, que dice Que dice, que dice Que dice, que dice Dios, ayúdeme, que dice No, ayúdeme Marrano Danos Pichaman Voy a levantar, voy a levantar Voy a levantar, voy a levantar el force No, vayan tranquilos, si pueden me compren, no vayan tranquilos No, no puedo cubrir mis armas Gas is closing in Gas está avanzando Hay plata que me prestes Deployable by station is ready Head to the safe zone Regalame plata, vamos a probar Hola, hola Comprate va a ver, bueno, quiero un radar mini Oye, ya tenemos Tres peladas de aquí Están arriba, están arriba Tiro con los que están aquí adentro, eh Tiro con los que están aquí adentro, eh Lo que sea Tiro con los que están aquí adentro Vámonos para adentro Hay, hay cuatro atrás Hay cuatro atrás, hay cuatro atrás, hay cuatro atrás Bueno, bueno, pero Mira, tenemos gente aquí adentro, güey Estamos subidos, güey, por favor, dónde está Vamos a estar hasta arriba, estos güeyes Yo, 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 yo Yo no tengo nada, yo le me busco No importa Eso sirve, eso sirve, no importa Cuidado, esos puto vano están arriba, güey Vamos a estar arriba, güey Vamos a estar arriba, güey Yo estamos mucho pegados con las armas Tenemos que ir Tiro en humo, no prendo en humo Cuidado que hay gente arriba hay que esperar a que se avienten hay que esperar a que se avienten vamos a avanzar con humus no es que vamos para acá muchachos no tiene humus que tiene humus ah que quiere para acá tiras y tiras y tiras cuidado cierre cierra 2 1 3 1 1 1 Cuidado el ataque, cuidado el ataque Cuidado el ataque Vamos en el agua, vamos en el agua Acá hay una abajo Aquí atrás, aquí atrás Van a cruzar, van a cruzar enfrente de ti No tengo placas Van a salir de esta madre wey Tienes ahí, tienes ahí Tienes dos weys ahí arriba wey Tienes dos weys ahí arriba wey Tienes ahí Tienes ahí Tienes ahí Tienes ahí Tienes ahí Tienes ahí, todos están arriba Cuidado que hay una aquí Avancia, avance yo lo juro Avancia, avance yo lo juro Avancia, se cura a mi amigo No están arriba, no están arriba No estamos tan juntos, no estamos tan pegados Nos van a arreglar todos Rota en asomar Oh au... Este envuelve Esta envuelve Mami para agotar el El oro Hay uno ha llevado el puente Sia grado Apuriado, zona, repare Descargué No tengo y balas wey no hay nada 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 buena victoria a ese no la ganamos si hay se lo pego velo no hay nada no hay nada no hay nada haremos los dos que buena que buena no huevos no hay nada no hay nada ¡Suscríbete al canal!